Cambiando de tema, se cumplen ya 149 años de la Batalla de Puebla. Así es, hoy ha sido un día festivo, hoy ha sido un día importante para todos los mexicanos, un día de azueto para muchos. Sin embargo, lo que sucedió precisamente en Puebla, donde se dieron el contexto o el marco de festejo a esta representación, la Batalla de Puebla. Un desfile conformado por 2.661 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 470 de la Secretaría de la Marina, así como un total de 63 banderas y 40 vehículos. También colaboraron planteles educativos y civiles con 24.000 alumnos y 61 carros alegóricos. La finalidad de esta institución es la de formar bailarines, investigadores y docentes con bases sólidas. A este evento acudió el presidente Felipe Calderón en compañía de su esposa Margarita Zavala, el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora y el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. El mandatario recordó que la patria debe motivarnos para unir esfuerzos y enfrentar desafíos. Yo tengo patria antes que partido. Sus palabras siguen resonando en el tiempo y nos dan ejemplo a todos de lo que dijera muchos años antes Vicente Guerrero. La patria es primero, de que la patria debe estar siempre por encima de intereses personales o de grupos. Los mexicanos somos un pueblo capaz de superar el desánimo, de enfrentar cualquier reto y de superarlo, de salir adelante. En 1862 el ejército mexicano comandado por el general Ignacio Zaragoza derrotó a las tropas francesas en la llamada Batalla de Puebla. Para TBCN, Alejandra Gutiérrez.